State Farm es la compañía de seguro más grande del país. Estamos aquí en Connecticut solo por básicamente 12 años porque empezamos a vender seguro aquí en 2000, en marzo de 2000. En Connecticut State Farm, State Farm es una compañía que está creciendo mucho y State Farm está dedicada a la comunidad latina. State Farm crea en la familia, en la comunidad y ellos nosotros somos de la comunidad. Como mi oficina estaba donde yo me crecí. Yo puedo ver el apartamento donde yo viví cuando yo era joven. State Farm tiene muchos canales que puede ir por la ayuda, pero al fin de todo tiene esa gente que está aquí, que no sólo está en la televisión o por teléfono o por internet, él está aquí, él está en la comunidad, tú vas a donde él vas, tú puedes ir a hacer compras, él está ahí o ella está ahí. Somos parte de la comunidad. Es realmente lo que se dice. Vivimos donde tú vives. We live where you live. Para más información comuníquese con nosotros.